Tenemos una habitación muy grande, con vestidos diferentes a los que ven aquí, ¿de acuerdo? Bien, sí, qué linda. Y creo que eso resume todo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te diviertes? Sí. Te amo con todo mi corazón, lo sabes, ¿verdad? Bien, te amo cada día más. Y eres mi mejor amiga. No imagino mi vida sin ti. Haré todo lo que pueda para hacerte feliz y estar siempre ahí para ti. Así que, Lauren Elizabeth Northern. Sé que puedo sacarlo. Sabía qué pasaría. ¿Te casarías conmigo? Ay, por Dios. Sí. Voy a llorar. Te amo. Te amo. Puedes creerlo. Estoy temblando. Toda la atención está sobre mí. Y de pronto veo a mi mamá. ¡Mamá! Es como una fiesta, una fiesta de compromiso. Pero tenemos un límite de tiempo. Ya que tenemos a la novia, quisieran tener una consulta real. Sé que estás en shock. Brandon, ¿planeas quedarte? No, no creo. Ay, qué emoción. Necesitas un poco de agua, ¿estás bien? Ya estoy bien. Muy bien, muy impresionada. Ni siquiera creo que impresionada sea la palabra que lo define. No tenía idea. Siempre he querido comprar mi vestido en Kleinfeld. Estoy aquí y tengo que aprovechar la oportunidad. En cuanto a los vestidos, podemos ponerte algunos estilos y ver qué piensas. Obviamente no tienes ningún lugar planeado. No, no tengo nada planeado. Mamá, ayúdame con esto. Mi mamá y yo somos muy unidas. No me hubiera gustado que no estuviera aquí cuando yo elija mi vestido. ¿En qué has pensado siempre? Ni siquiera sé qué he pensado. ¿Moda en iglesia? Sí, tiene que ser en iglesia. Muy bien, ¿visualizas algo en verano, invierno, otoño? Ni siquiera sé. La mayoría de las novias ya tuvieron oportunidad para revisar las revistas de bodas y saber cómo quieren lucir el día de su boda. Lauren recibió la propuesta y al minuto siguiente busca vestidos. En cuanto al presupuesto, ¿qué dirías? Brandon y yo decidimos que de 1,500 a 2,000. De acuerdo, muy bien. Voy a escoger algunos vestidos. De acuerdo, sí, regreso. Bueno, eso fue muy emocionante. Ay, debo admitirlo. Y para cubrir todas las posibilidades, JB reúne una gama de vestidos. Algunas formas diferentes. Bueno, quiero que me digas lo que te gusta y lo que no. ¿Qué piensas ahora? Me parece que ese se ve muy divertido. ¿Este? Muy bien. Ese, sí. Se fue mi elección alocada. Siempre piensas en usar un vestido de novia, pero usar uno es... Es una sensación diferente. Sí, en verdad que sí. Sí, vamos afuera. Ay, pero qué lindo. Qué raro. Este es el vestido alocado que eligió probarse primero. No es un estilo que te haya gustado antes. Te imaginaba en algo más simple. Más simple. De acuerdo. No soy una persona llamativa. Sí, entonces algo menos grande. Muy bien. Creo que sigue volando en algún lado. Yo también lo creo. Esto es muy raro. También me gusta ese color. Lauren, ese me encanta. Sí. Este me gusta mucho. Qué bueno. Muy bien. No mires aún. Déjame ponerte esto. Quiero ver. Esto es tan raro. Me encanta. En serio. Cómo se ilumina tu rostro con él. Sí. Te ves muy feliz. Ese vestido era hermoso. Se veía completamente hermosa. Estoy enamorada de este vestido. Me hizo sentir como novia. Se te ve muy bien. Combina con el diseño de tu anillo. Lo sé. ¿Crees poder decir sí dos veces en un día? ¿Es una posibilidad o qué? No lo sé. Es claro que necesitas un tiempo para darte un respiro. Sí. Me encantaría ayudarte a elegir tu vestido, pero quiero que te tomes un tiempo para pensarlo bien. Sí, necesito hablarlo y pensar. Por supuesto. Con claridad. Muy bien. Todavía está muy abrumada por la propuesta. No puede tomar una decisión. Demasiado aturdida para decidir, Loren se va de la tienda sin vestido. Me emociona la boda y tengo que planearla. Gracias. 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 Gracias.